El neoliberalismo, o mejor dicho, el liberalismo en términos económicos era, pues, dejar hacer, dejar pasar. Entonces el Estado no existe. Cada quien hace lo que le beneficia en términos económicos. Entonces el Estado tiene que poner orden para proteger el bien general, el bien de todos, sin limitar la participación de la sociedad civil, pero sí tenemos que procurar siempre un interés general. No crecer por crecer, crecer por crecer, o lo que importa es sólo la economía, sólo lo material. No. Progreso sin justicia es retroceso. Sí queremos crecer, pero con bienestar y cuidando el medio ambiente.